Música Volvió el fútbol de la Liga de Renales, divisiones menores, estamos con Pablo Mussi, uno de los árbitros de la Liga. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Nelson, a vos, acá Martín. Bueno, y contento haciendo lo que nos gusta tanto. Bueno, había una alegría que haya vuelto después de este parate. La verdad que muy, muy contento. El día acompaña, así que bueno, acá estamos con la mejor expectativa como siempre. El entusiasmo de los chicos motiva más. Sí, sí. La verdad que a mí me tocó dirigir décima hoy y bueno, había tantos jugadores, o sea, la felicidad de los chicos. Para nosotros lo más importante, los sábados. Así que muy, muy contento. Pablo, una pregunta clave. El VAR en el fútbol argentino, ¿qué opinión se merece de una persona responsabilizada, de una persona que entiende el tema de arbitraje? ¿En qué puede incidir? Mirá, hasta ahora por lo que yo he visto, el VAR me parece que ha acertado. O sea, hasta ahora creo que ha acertado. Creo que llegó para mejorar, para mejorar muchos errores que se estaban cometiendo. Lo pude ver anoche en el partido de Sarmiento, donde Pitana cobra un tiro libre y había sido penal. Creo que llegó para quedarse. Bueno, importante. Esperemos que con el tiempo a lo mejor en la Liga de General Arenales estamos lejos todavía por la situación económica, lo que cuesta. Sí, sí. Ojalá. Yo creo que sería un avance, que sería un avance a nivel regional muy, muy bueno. Lo que pasa es que, lo que vos decís, o sea, por ahí la parte económica es muy, muy difícil. Pero creo que llegó para quedarse y me parece que bienvenido sea. Bueno, es una apreciación de alguien que está en el tema y que conoce el tema. Eso es lo que nos interesa saber. Sí. A mí, o sea, lo único que uno siempre espera, o sea, de que el VAR beneficie tanto a los más débiles como a los... Que sea justo. O sea, como a los más poderosos, sí. Porque, o sea, que vea todo, como trata de ver el árbitro siempre. Exacto. Bueno, seguimos con otro de los árbitros, Oscarcito, Oscarcito Simondé, un legendario de la Liga de Generales. ¿Cómo te va? Todo bien. Bueno. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿Te gusta la vuelta al fútbol? ¿Te motiva? Sí, sí. Por un añito más. Por un añito más. Bueno, un añito más y disfrutando con los chicos. Sí, sí. Bueno, el VAR. ¿Qué te parece la opinión del VAR? La vuelta del VAR al fútbol argentino. ¿Qué opinión se merece un árbitro? No, bien. Basta que los usen bien y no ventajean a nadie. Bueno, pero hasta ahora se viene usando bien. Sí, en la primera vez, así que hay que probar. Hay que seguir probando con el VAR. Después lo tenemos que traer acá después. Bueno, bueno. Tenemos otro árbitro acá. Vení, vení. Este es joven, ¿eh? Lo vamos a presentar. Mi nombre es Tadeo Giambrone. Tadeo Giambrone, árbitro joven de la Liga de Generales. ¿Cuántos años tenés? 18 años. Bueno, muchas ganas. A lo mejor no como un jugador, sino como árbitro. Sí, obviamente. Muchas ganas. Me encanta lo que hago, así que... ¿Qué te motivó en la vuelta ahora de divisiones menores? Creo que motiva más las divisiones menores el encanto, la alegría de los chicos, de los árbitros. Sí, es más lindo porque los chicos vienen con entusiasmo de jugar. Vienen con muchas ganas, así que también nosotros disfrutamos por nuestra parte. Especialmente en las categorías más chicas que no hay maldad. Obviamente, sí. Se juega todo fútbol. ¿Qué opinión te merece como árbitro el VAR en el fútbol argentino? El VAR me parece una herramienta muy bien utilizada para que el fútbol sea un poco más limpio y un poco más pulcro también. Que sea más justo. Más justo también, sí. Muchas gracias, mucha suerte y buen trabajo. Y bueno, un futuro enorme. Gracias. Bueno, estamos en cancha de sociales. Estamos con la otra terna arbitral. Y novedades, ¿eh? Volvió el fútbol, Emil. Sí, por suerte volvió de vuelta a las canchas. Bueno, y la actividad con las divisiones menores creo que a veces también es más linda porque más entretenida, especialmente en las primeras categorías. Sí, es lindo. Aparte los chicos, ¿viste? Hay que aprender, se le enseña, los profes. Es otra dinámica de juego. Sí, es la docencia. Claro, sí. Más lindo. Bueno, y también vino el VAR al fútbol argentino para instalarse. ¿Qué opinión te merece como árbitro el VAR en el fútbol argentino? Y es buena implementación. Creo que mientras no se pierda la dinámica de juego va a ser lindo. Usarlo, pero agilizar. Claro, sí. Se está tardando mucho en las observaciones. He visto partidos anteriores que por ahí tardan 5, 10, 15 minutos para realizar una jugada. Es mucho, sí. Y se enfría el jugador. Claro, se enfría el partido también. Yo creo que a lo mejor agilizar a los árbitros que están dentro del VAR trabajando como para que en un simple golpe de vista tengan una sensación, una definición de la jugada. Claro, ayer pasó con el penal de Pitana en Sarmiento. Eso fue enseguida. Eso tiene que... Así se diga. Claro, sí. Bueno, también lo tenemos a Francisco Pancho Tapia, más experimentado que Emil. Pero bueno, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Nelson. Para vos y toda tu audiencia. Bueno, un gusto tenerlos aquí hoy dirigiendo la Liga de Arenales y divisiones menores. ¿Reconforta más, menos presión a lo mejor que en primera división? Sí, no, la verdad que sí. Creo que, bueno, el juego de los chicos es otro a lo que es reserva y primera. Pero bueno, trata de cuidarse, de que sea todo un poquito más tranquilo y que se vengan a divertir más que no a los chicos. Exacto. Como decía recién Emil, tratando de dar la docencia cuando se puede. No, obviamente, obviamente. Marcando a veces errores comunes que suelen pasar en el fútbol infantil, ¿no? Pero bueno, siempre brindando lo mejor para que todo salga perfectamente bien. Exacto. A veces de los mismos errores se va aprendiendo. Todos en la actividad que tenemos, tenemos errores. Pancho, la pregunta que vengo haciendo a los árbitros. El VAR en el fútbol argentino, ¿qué opinión te merece? No, me parece que, bueno, la revolución del VAR en el fútbol mundial llegó a la Argentina y me parece bárbaro. Creo que se han visto arbitrajes en el fútbol argentino que fueron manchados a veces por errores de árbitro, pero errores sin sentido, sin mala intención. Creo que esto, bueno, es una ayuda para que todo vaya encaminado para el bien del fútbol y, bueno, el bien de la justicia que es lo que vamos nosotros, ¿no? Sí, perfeccionarlo y agilizarlo. ¿Y agilizarlo? Bueno, obviamente, la tecnología se pierde tiempo, pero bueno, a veces es agilizar nomás, poner en práctica procedimientos a veces que, o sea, quizás nosotros no lo tengamos acá en la liga, pero es práctico para el fútbol profesional para que sea todo más rápido. Posiblemente, a lo mejor, si los costos bajasen o tuviese la posibilidad, en un futuro, un poco, a lo mejor no tan temprano, tengamos eso en la liga de arena. No sé si estamos, a ver, ya lo tenemos en la Argentina. Ya lo tenemos en la Argentina. Ya estamos cerca. Estamos cerca, pero bueno, de aquí, qué sé yo, un par de años más, que si ya el Consejo Federal lo implemente en el fútbol ya regional y quizás en el fútbol de liga, ojalá que sí. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. ¿Sabías que otoño significa plenitud? En otoño maduran los frutos, el clima se amansa y la vida se prepara para descansar. La naturaleza regala días templados y colores cálidos. En otoño maduran los frutos del esfuerzo. Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení, este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Rosva Automotores. Autos nuevos y usados. Multimarcas. Rosva Automotores. Avenida Alvear. General Arenales. Pollería y anexo El Rey del Pollo. Hamburguesas, milanesas, pollos, trozados. Anexo, cortes de carnes de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Pollería y anexo El Rey del Pollo. En Arias y Pellegrini de General Arenales.